¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Acá para matarlo, para mandar a dormir Ahora sí, de verdad Pero no, salió el 1 y se hizo daño a sí mismo JB, diré, borre Manzanita Ahí, no se logró Escudar, ya traía mucho porcentaje Ahí Y Lo mandan a dormir Ay, güey, pensé que iba a ser un smash attack Y ahí morí a Jigglypuff Vaquer Con esos forwarders Está haciendo muy paciente Borre Quitándole poco a poco La vida Y el escudo Qué buen stage spike, señores Borre se lleva Esta segunda pelea Ronda 3 I've never thought I had to that love 3, 2, 1, go I've never thought I had to that love 3, 2, 1, go I've never thought I had to that love No Bueno, ahí está Nair Loops de nuevo JBR con 52% Ya Borre lo empató Con porcentajes Vamos a ver qué puede llegar a hacer Ahí se está pegando poco a poco Buen down smash Uy, qué buen down smash Y el spacing por parte de Borre Es excelente Evita que le Que le toque Ese zinc Que lo iba a dormir Ah, hizo buen tech JBR ahí Bien esperado Bien hecho el spacing Por parte de Borre Nair Loops de nuevo Otro down smash Que la saca volando O sea, al otro lado del escenario Pero no mata Uy, nerd Shield poke ahí El up beat Todavía no JBR todavía no Ya iba a decir una mamada Qué bueno que no lo dije Lo espero excelente Buen down smash Ya saca la ventaja Borre por una vida completa Y vemos que Uy Fue por ese 9 No le atinó Con 7 de la suerte Y seguimos con los Ner Loops Iba a decir Pero bueno Se acabaron En ese momento Nooo Borre Te acercaste Muy rápido Uy 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 Pensé que ya iba a ser El rest ahí Uy Lo iba a mandar a volar A dormir Ya se puso intenso esto Señoría Ya se puso intenso esto La bombita El back air De nuevo Ey Una pequeña pausa Antes de seguir viendo Los madrazos Recuerda suscribirte Y activar la campanita Para estar al día Con las peleas De Shinigami's Master League Y apoyar a tu favorito No olvides darle a like Y compartir el video Con cualquier amante de smash Que le puede gustar Este contenido Seas mamón JBR con ese Milagro Del Del rest Round 4 3 2 1 Go Uy Sour spot de ese F smash Le iba a doler A JBR Pero no No conectó bien Adiós Adiós Uy La clavó Y con la cabecita Y con la cabecita Le dijo Siu Adiós Al techo Al techo Vame a quitar Esas pinches telarañas De ahí arriba El smash Que no mata Todavía El jab Para luego Da un tilt Y back air Adiós Se lo lleva Se lo lleva Burry Mr. Game and watch Win Final round Déjenme les pongo La rolota 3 2 1 Go Contra quien Pues Llama chino Bienvenido Chorrolón Chorrolón Toma tu tocino Oh, la silla, la silla Casi pega la silla Ah, leyó el Reed ahí El roll, el Reed Bien hecho por parte de Borre Ya quita esta primer vida Tiene que jugar Excelente, Ciro Tudel Mamalón ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, era F-Smash, Borre! Bueno, B por parte de JBR Cubriendo ahí el roll y el get up normal Tratando de hacer Al lado B ¡Uy! ¡Borre, borre! La garrita, la garrita Le pegó ahí al final ¿Qué es Bal務? � the ¿Qué es Bal務? aken O 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 Gracias por ver el video.